Hola amigos de Sede Colecciones, espero que estén muy bien. Ahora en Latinoamérica, donde incluye Guatemala, Honduras y El Salvador, están saliendo tazos de Jurassic World Fallen Kingdom. Sinceramente, a mí sí me gustaron, aunque la idea de vuelatazos todavía no me gusta. No sé por qué en aquellos lugares no han salido tazos normales. Sería un milagro si salen tazos normales que no sean vuelatazos. Aún así, si estos tazos salen en México, obviamente van a tener que ser tazos normales. Y también quedaría confirmado que los tazos ahora le pertenecen a Universal Studios, la misma empresa que maneja a los de mi villano favorito 3, Illumination Entertainment. Pero bueno, al ver el video me gustaron los diseños. Ojalá estos tazos lleguen en verano para coleccionarlos aquí en México. En la descripción les dejo el video del mundo de Iván para que vayan a ver estos tazos. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Muy corto, pero informativo para los que puedan conseguir estos tazos. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.